Bueno, regresando al homenaje que le hicieron a José José, otra de las asistentes fue su hija Marisol Sosa y confesó por qué la ausencia de su papá en estas fechas le ha dolido por partida doble. Marisol Sosa, quien llegó al festejo que los fans de su padre le organizaron, compartió cuál era el deseo más grande que tenía ahora que el príncipe cumplió 71 años de vida. Que marque ya, así de ahorita, en el nombre de Jesús, que esté bien, que nos deje saber que está bien y que nos deje saber que este su cumpleaños 71 lo va a pasar haciendo, no sé, cosas buenas y padres. Contrasta esta celebración también con este sentimiento de no tenerlo cerca. Deja tú el sentimiento de no tenerlo cerca, de no saber cómo está, ¿de acuerdo? Porque bueno, hace tiempo que él ya no vive aquí en México, en fin, pero más que nada de la incertidumbre en la cual nos han tenido hasta el día de hoy, eso es lo que sí nos puede al respecto, pero por otro lado, pues en la esperanza y en la fe, ¿verdad? De que todo esté muy bien. La hija del intérprete recordó cómo en el pasado había la costumbre de hacer una doble celebración en su familia en estas fechas, esto por el cumpleaños de José José, además del suyo. Nosotros hacíamos fiestas muy padres, la verdad, yo cumpleaños ayer y el cumpleaños... Yo soy del 15 y él es del 17, entonces precisamente mi mamá nos armaba unas fiestas fantásticas, entre que éramos la familia más pública, vaya, ¿qué te puedo decir? Desde la comida favorita hasta el mejor pastel, se dejaba llegar mucha gente del gremio porque era un evento como que anual, que se hacía anual al respecto, pero disfrutando de todo un poco. Marisol mencionó si le provocó tristeza no recibir una llamada de su padre, ahora que celebró ella un nuevo año de vida. Sí, también, pero bueno, pues deseo, te digo, deseo que todo esté muy bien y más que nada que hoy, que es su día, pues la pasen muy a gusto. Ay, pobre María. Lo que tienen que hacer para tener una cercanía con el papá, yo entiendo que hay que atender a los fans. Ella fue al Parque Santa María La Ribera, primero se presentó en la Sociedad de Autores y Compostores de México y luego fue a Clavería, al parque donde está la estatua de José José, se reúne con los medios de comunicación, con los fans de José José. Pero, ¿por qué tiene que llegar a estas medidas si es su papá? Una relación de padre e hijo, tiene que ser una llamada telefónica o simplemente el poderse ver, ¿no? Qué lamentable esto, ¿eh? Es tristísimo, bien, bien triste. Pero te digo, a Sarita le vale una puridos con sal, si no lo hacen legalmente no lo van a poder hacer. Definitivamente. Ahora, Sarita había dicho en un programa de televisión de Estados Unidos, en una entrevista donde la captaron de compras en un supermercado allá en Estados Unidos, que como iba a festejar, que supuestamente le iban a juntar a la familia y que a los amigos más cercanos, pero pues a la familia no la juntaron, porque ellos están acá. A la familia de ella. De ella, sí. Pues yo pensaría que hubiera invitado a toda la familia. No, no, a la familia de ella, las hijas de Sara, Sara, Sarita, José José, esa es la familia para ella. Sí, porque ahí también en esa entrevista aclaró que no tenía contacto ni con Marisol ni con José Joel. Ay, pues qué cosa. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.